hola de nuevo y bienvenidos hablemos del universo pokémon que cuenta con una gran variedad de todo tipo la mayoría tienen un origen en común y un lugar donde habitan pero existe cierto grupo los cuales tienen un origen diferente o bien artificial pues son pokémon creados por el hombre y por extrañas situaciones ya sean alteraciones genéticas acumulación de basura contaminación e incluso radiación lo que los vuelve con habilidades peculiares a los demás y bien pues aquí los enlisto estamos en jesus misterio la orden te invito a que te suscribas y ayudes a que este canal crezca tú puedes formar parte de ello subo contenido nuevo cada semana sin más que decir comenzamos Mewtwo obviamente la lista tenía que iniciar con este pokémon el cual es el único del que se tienen datos y conocimientos en torno a la fecha en que nació en un día 6 de febrero introducido desde la primera generación como resultado de la modificación del código genético de Mew creado por el doctor fuji en un laboratorio especial con ayuda del equipo rocket voltor y electro se podría decir que se tratan como pokémon artificiales pues pese a que no hay ningún registro que asegure que son creados estos fueron encontrados al poco tiempo que se tuvieran las pokeball lo que vuelve la situación más probable también fueron introducidos en la primera generación tienen forma redonda y muy parecida a la de una pokeball voltor se caracteriza por ser mitad blanco en la parte de abajo mientras color rojo en la mitad de arriba en cuanto a electrodes es bastante parecido a voltor solo que tiene los colores invertidos y un tamaño mucho más grande van se cuenta que este pokémon fantasma vive en depósitos de basura y buscan vengarse de quien los abandonó introducido en la tercera generación y según la pokedex es una especie de pokémon humanoide que tiene la forma de un muñeco de fieltro el cual ha sido completamente poseído por todo el odio que ha generado al pasar el tiempo desde el día que fue abandonado por su dueño seguimos con porygon y sus evoluciones porygon 2 y porygon z se menciona que sólo existen como datos informáticos creados por los científicos parece que lo he visto en otro anime bueno especulaciones estos pokémon pese a sólo ser datos que habitan en el mundo virtual tienen la capacidad para luchar contra sus rivales en el mundo físico son tres pokémon de origen artificial de tipo normal introducidos en la primera generación segunda y cuarta generación respectivamente balto y cleido introducidos en la tercera generación los dos son de tipo tierra psíquico con un origen supuestamente de estatuas de arcilla que cobraron vida al ser expuestas ante una especie de rayo misterioso se tiene el conocimiento de que fueron de gran ayuda en antiguas civilizaciones pues se han encontrado pictografías en algunas rocas donde muestra su convivencia con humanos trubish y garbodor este par son artificiales también introducidos dentro de la quinta generación son de tipo veneno y claramente están compuestos principalmente de basura siendo alguna especie de mutación extraña cast form este pokémon introducido en la tercera generación está relacionado con el clima y cuenta con la capacidad de cambiar su forma dependiendo del clima mismo que él perciba su origen se da gracias a los científicos de rubí y zafiro aunque también es factible encontrarse con él en un estado salvaje maherna introducido hasta la séptima generación este pokémon es artificial y según la pokédex su origen data de hace 500 años gracias a un científico con grandes talentos es de tipo acero hada y tiene la capacidad de percibir emociones como pensamientos y sentimientos de los demás pokémon genesec un pokémon bastante raro introducido en la quinta generación hablamos de un tipo bicho acero de un supuesto origen prehistórico que fue mejorado por el equipo plasma adoptando un cañón que lleva en la espalda golet y gulurg fueron introducidos dentro de la quinta generación y son de un origen artificial pues fueron creados gracias a la ciencia de una civilización antigua que parecieran estar inspirados en un tipo de golem son de tipo tierra fantasma y pues esta fue la lista de pokémon con un origen diferente a la mayoría de estas criaturas te invito a suscribirte al canal estás en jesus misterio y la orden y si te gustó el tema regálame un like para más contenido como este te recuerdo que hay contenido nuevo cada semana y bueno yo me despido y hasta el próximo vídeo